Más de un año sin hablarme Sabes bien que mueres al igual que yo Por besar y arrancar el alma en un suspiro Fiel al amor que un día fue Llorarás, sufrirás al decidir Ya no vernos nunca más Al recordar que incendiamos cada suite de la ciudad Cada suite de la ciudad ¿Qué se supone que estás haciendo, Gerardo?